Gracias a todos, reiniciamos la sesión general a las 18.20 horas, le pediría en primera instancia al señor secretario que si viese rendir un informe respecto del voto de los michoacanos en el extranjero, este informe es de manera previa a que se den a conocer los resultados del nuevo punto de voto de los michoacanos en el extranjero, en realidad las empresas que se han llevado a cabo, en cuanto tengamos el dato, con mucho gusto se los daremos a ver, pero el informe que va a dar el señor secretario es con base a los datos que fueron promocionados por parte de la jefa de la unidad técnica de los michoacanos en el extranjero y son relativos a los votos que fueron recibidos por parte de esa unidad con corte al día de ayer a las ocho de la mañana, como lo maneja la propia legislación. Cabe recordar, es importante que tengamos presente que el ejercicio del voto de los michoacanos en el extranjero se está aplicando conforme a la legislación anterior, es decir, previo a la reforma en virtud de que los ejercicios que se empezaron a dar sobre esta actividad fueron antes de la reforma y con disposición de los artículos transitorios de la reforma constitucional y de la reforma legal, se señala de manera expresa que los ejercicios que se lleven a cabo de manera previa a esto se dirigirán por la legislación anterior que fue el caso del voto de los michoacanos en el extranjero. Adelante señor secretario, por favor. Con la sindicación presidente, previo a leer el informe, me permitiría dar lectura al artículo 360 del código electoral del estado de Michoacán de Ocampo, vigente a la fecha en que está en vigor este ejercicio del voto de los michoacanos en el extranjero, el cual establece en el artículo 360 lo siguiente. Son votos emitidos en el extranjero, los que se reciban por el instituto hasta 24 horas antes del inicio de la jornada electoral, respecto a los sobres recibidos, después de estar señalados, elaborar una relación de uso. De los invitentes se levantará un acta en presencia de los representantes de partidos políticos y sin abrirlos se considerarán su destrucción. El día de la jornada electoral, el secretario general rendirá al consejo general del instituto informe previo respecto al número de sobres remitidos por michoacanos en el extranjero, classificados por países de residencia de los electores, así como de los sobres recibidos fuera del plazo referido. En ese sentido, de conformidad con dicho artículo 360 para ejecutarse del Poder Electoral del Estado de Michoacán vigente hasta el 29 de junio de 2014, se rinde informe previo de los votos emitidos por los michoacanos en el extranjero en atención al país y a los sobres recibidos, teniendo como países de remisión de los sobres recibidos en este instituto electoral, en cantidad, tenemos al país de Alemania con un sobre recibido, Canadá con 140 sobres, de Cuba se recibió un sobre, de Ecuador un sobre también, de los Estados Unidos de América 408 sobres, de España 5 sobres, de Francia un sobre y de Rusia un sobre, para dar un total de 558 sobres recibidos por este instituto electoral de Michoacán. Presidente, derivado de que ya es el cierre de casillas, a nombre del Partido del Trabajo del Estado solicitamos que simplemente y que usted suba a la mesa de gubernabilidad el tema del resguardo pulpo, puntual, con todas las fuerzas públicas que se requieran para el buen y el traslado de las boletas electorales, Presidente. Decirle que en Guirama la cosa está complicada, ya solicité la fuerza pública pero no se presentan. denunciamos al candidato del PRI, al Presidente Municipal y a la Directora de Seguridad Pública por usar precisamente a la Fuerza de Seguridad Pública para amedrentar a la gente del Partido del Trabajo. En la casilla que está en tu pátalo, no dejan que entre el representante general a estar presente en el tema de coger el acta. También me acaban de decir que si el IEM no toma medidas o el INE van a salir a tomar la carretera y van a tomar las instalaciones. Y eso mismo pasó en la casilla 6.50 de Pedregal y de las Tablas. Hay mucho hostigamiento y la gente está preocupada y molesta porque no se les atiende el tema de que llegue la seguridad. La mismo me reportan en Zamora, Presidente, que están solicitando el resguardo correcto de las boletas. Entonces, lo pongo sobre la mesa y espero una respuesta satisfactoria. Con gusto, representante del Partido del Trabajo. ¿A quién más dice el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el representante del Partido de Acción Nacional. Sí, Presidente. Tenemos que quiera sentado en acta que a las 16.43, 16 horas, el presidente de acción, 16 horas con 43 minutos. Tantos candidatos a la gubernatura del Estado por parte del PRI, del PRD, Ascensión Oriol y Silvano Obreoles, hicieron públicas encuestas de salida y se proclamaron con los ganadores, como consta la página cuadratín, la cual pedimos que se certifique, porque esto viola el acuerdo de las encuestas de salida, las cuales podían hacer hasta después de las 18 horas. Entonces, nada, es por el que queda sentado en acta de la presidencia. ¿Qué es el uso de la palabra el representante del Partido del Trabajo de Acción Nacional? Gracias, señor Presidente. También hacemos ahí el llamado para que se apoye a las casillas, al levantamiento de las casillas. También me están reportando el robo de una casilla en Ugoapa, en la Escuela Basto de Quiloga, no me dicen el número, pero ahorita me lo puedan mandar. Pero sí pedimos ahí que se emplee a la fuerza pública para el resguardo. En este caso, si es posible vender el Ejército, si es por esto, si es por esto. Muy bien. Con gusto, checamos de previar a los encargados del sistema, verificar el SIGE, también si existe algún incidente reportado en ese sentido, independientemente de que nosotros lo verifiquemos, lo verifiquemos en ese aspecto. Nada más si le pedí al representante, en cuanto a la oferta, si nos puede hacer el favor de precisar de qué casilla se trata para tratarlo de verificar el programa SIGE. ¿Sí? ¿Alguien va a hacer uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el representante del Movimiento Ciudadano. Gracias, Presidente. De igual forma, sumándome a la petición de que se resguarde el traslado de los materiales. Primero que se garantice en correcto, es decir, que tiene un punto de los votos en la mesa de directivas de casilla, toda vez que existen en varios municipios, en el caso de Pitacio Huerta, tal como ya ocurrió en Paracho, de que existen riesgos latentes. Es cierto de que no debemos preguntarnos a la especulación, pero tampoco podemos tomar este tipo de avisos que nos están llegando de manera directa, de manera ligera. En el caso de Pitacio Huerta, en el caso de otros municipios como Paracho y Zamora, prácticamente las personas, los ciudadanos, no confían en el traslado que garantice la fuerza policial municipal. A pesar de que existe un mecanismo, como lo conoce este concepto, un mecanismo legal, con el cual podemos conocer en caso de que suceda alguna situación extraordinaria o emergente, de conocer los resultados de la votación que se emitió en diversas casillas. Pero lo que se debe garantizar en un primer momento es de que ese traslado sea en orden y que prácticamente se garantice la no existencia de cualquier riesgo. De igual forma, en atención al comentario de no prestarnos a especulaciones, es que comento acerca de una publicación en Twitter de Anónimos Hispano, en el que señala que Anónimos Michoacán difunde presunta foto de un funcionario electoral estatal, tactándose de manipular el PREP. Esta situación, de igual forma, no quiero que se preste a la especulación, sino más bien a tomarlo como un asunto que se debe investigar. Se debe de llegar a la verdad y en el momento dado se debe desvanecer esta declaración y no tomarlo a la ligera presidencia. Gracias. 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 Reiniciaremos un receso de una hora, son las seis y media de la tarde, reiniciaremos a las 19 horas y 30 minutos para dar continuidad a la sesión y también la oportunidad de lo que es el desarrollo del cierre correspondiente a las casillas y que son los traslados de los pacientes centrales. ¿Tiene el uso de la palabra el tercer número de la presidenta? Me preguntan en San Lucas, presidente, ahí sí se requiere que llegue el ejército al tema del resguardo de las boletas, presidente. Hemos estado de hace ocho días para acá solicitando el ejército y tal vez el INE se ha manifestado que no es necesario, que no pasa nada, que no importa, pero sí es necesario porque es un reclamo de los ciudadanos que se ven amenazados por la fuerza ciudadana al servicio de la gente de ahí de San Lucas. Yo quisiera, presidente, que nos diera un reporte de todo eso que sube, qué respuestas hemos tenido. Porque sí lo sube, se consta que lo sube, porque he tenido comunicación con altos mandos policíacos para ponerse acerca de nuestras órdenes, a tener confianza, pero no hay respuesta. Sí se sube, sí nos escucha, pero no nos cumple, pues. Muy bien, entonces, les damos un receso para regresar en torno a la hora a las 19 de la tarde. Muchas gracias.